Voy a cantar Voy a cantar para que suene Para que suene muy fuerte Con un grito de esperanza Que acabe con las desgracias De jóvenes que se pierden Voy a cantar para que suene La loca voz que no queda Para que puse en el cárcel Para que no suene parte Para que valga la pena Que se lo va de la mano Y nadie pone remedio Que si no supe el problema Aquí se sacan los medios Luego se pierden razones Otra mirada perdía Se apagaban los corazones Y así se cierra otra día Quiero que presta atención Y que acabe con la muerte Para que de una vez no cambie Que está la suerte Maldita suerte Para que no cambie la suerte Y que se limpien y que se limpien y que se limpien y caen Y que se limpien y estén Para cuando vengas de fuera Ni no las caigan ni encuentren Canto para defender Canto para defender Brito por la libertad De todo nuestro paisano La solución siempre está En nuestras manos En nuestras manos Gracias por ver el video